El artista Crazy Design es un tipo que ha tenido un éxito musical y un protagonismo dentro del mundo de la música urbana en este país y empezando su carrera musical empieza esta relación con la comunicadora Sandra Berrocal que para nadie es un secreto y para nadie es un misterio y nadie puede sorprenderse que dentro del mundo de la comunicación femenina hay áreas y hay aspectos en las que ellas no gozan de buena reputación se dicen muchas cosas que yo no sé si son ciertas o si no lo son pero sí afecta la reputación de una persona y este chico, este muchacho empezando su carrera musical empieza una relación sentimental con ella nosotros no somos quien para juzgar y para opinar más allá de lo que podemos ver en los medios pero a mí me da la impresión de que ha sido un buen padre ha sido un tipo responsable, ha sido un hombre que ha respetado a su mujer dentro del ámbito de no, de defenderla, dentro de lo que trata de los cuestionamientos de lo que ella ha sido víctima, ha sido el foco, muchas veces el ojo del huracán se han dicho cosas Un tramo hicimos, claro que sí ¿Quiénes estaban? Estaba Sandra Sí Estaba esta persona y estaba yo Se le ha señalado, se le ha vinculado a personas, a figuras del medio que empresarios artísticos o sea, ha habido un sonido siempre de cosas no positivas alrededor de esta chica Y hemos visto un crisis design defendiéndola y eso es lo que un hombre hace Un hombre defiende su familia, un hombre defiende a su esposa Y luego si hay alguna diferencia o si hay algo que aclarar, lo aclaramos nosotros sin la intimidad Lo aclaramos nosotros dentro de nuestras cuatro paredes Pero mientras tanto te voy a defender Mientras tanto te voy a querer, te voy a cuidar Tengo entendido que Sandra tiene cuatro hijos Dos fuera del matrimonio con crazy design y dos con crazy Y hay hombres que le dicen a la mujer, que suelen convencer a la mujer Deja a su muchacho por allá con su papá Deja a su muchacho por allá que ya tan grande Y esa no fue la postura inicial de este artista De este joven artista La postura de él fue, vamos a juntar a la familia Vamos a darle una familia completa Y luego tienen dos hijos más adelante, dos hijos preciosos Y ha sido una persona que ha defendido su familia, que ha defendido su honor En una ocasión hubo un artista urbano, creo que Mr. Blalafama Que hizo algunas acusaciones y algunas señalaciones desafortunadas Señalamiento, perdón, desafortunados Hubo también otro artista, no recuerdo cuál fue Y crece a los dos, lo puso a pedir perdón, pida perdón Y en ese momento todos dijimos Qué violento este tipo, este tipo es violento Señores, eso es lo que hace un hombre en defensa de su esposa Y eso es lo que hace un hombre en defensa de su familia Nosotros hemos visto un crisis defendiendo su casa Defendiendo el honor de su mujer Nosotros lo hemos visto defendiendo sus hijos Defendiendo su hogar, su lecho Nosotros hemos visto, señores Y esto, yo hago este tipo de comentarios Para que muchas mujeres aterricen su cabeza Porque tus amigas, aunque te quieran Posiblemente no te están dando el mejor consejo Crece es un artista que está En un momento importante de su carrera musical Creo que tiene tres temas pegados Es joven, creo que tiene 35 años 35, 34 años Es un tipo alto, fuerte, elegante Un tipo aparente Con una voz comercial Señores, tiene una voz Para pegar los temas Hace música limpia O sea que hace una música apta Para todas las clases sociales La música que él hace Tiene unos colores internacionales Muy fuertes Y por la forma en la que él está trabajando Y la forma en la que yo veo Que se está manejando a través de los medios Es verdad que el tipo está decidido A no llamar y no mirar para atrás Yo escuché ayer donde hablaban En Sin Filtro sobre ese tema Y ella dice Él está alejado El tipo está renuente Y yo entiendo esa cuestión Los hombres llegan Tienen un momento De un tope En el que dicen Ya Doble mi ego Todo este tiempo Pero ya de aquí en adelante Mi ego se eleva Y mi ego se levanta Por lo regular Una mujer Después de que se divorcia Se convierte en carne Para los tigres Porque El hombre sabe Cómo seducir a una mujer Y sabe lo que la mujer Quiere escuchar Y más El hombre que tiene experiencia Tratando con chicas ¿Cómo va a ser? No te valoró Mira lo que te hizo No te respetó Yo sí te daría Lo que él no te da Yo te daría mucho más De lo que él te daba Yo te pondría mucho mejor Yo te respetaría Y la mujer Quiere escuchar eso Y entrega Ese hombre te hace Un seis meses Te hace un año Y a la hora de la verdad Tú te das cuenta El anillo ¿Para cuándo? No Que lo que pasa es Y va y se casa Con una de 25 Que es para que le tenga Sus hijos O agarra a otra Divulceada también Otra madre soltera Por ahí también Para hacer lo mismo Entonces chicas Este contenido En vez de venir a atacarme Y criticarme Y comerme ¿Qué va a pasar? Si usted lo observa Con ojo analítico Y con el sentido Del raciocinio Elevado al máximo Usted entenderá una cosa Posiblemente el tuyo No es el mejor del mundo Pero el riesgo Al que tú Al que tú te estás sometiendo De con el que viene Es casi seguro Que ese tipo Va a ser peor Recuerda que los hombres Valoramos mucho La exclusividad De la mujer Y los hombres Valoramos mucho Para nosotros Los hombres Es muy importante El saber De dónde viene Una chica De dónde viene Cuál es su procedencia Y si Y si Coño Uno, dos divorcios Tres divorcios Cuatro muchachos Ah entonces Tú quieres decir No Puede aparecer Quien ama Yo no digo que no Lo he repetido A lo largo del video Pero Las posibilidades Son Más Reducidas En el caso De la mujer Esa es La realidad biológica De la edad De la mujer A eso es Lo que en la red Le llaman El Muro De hecho Hay un programa Aquí Que se llama Mujeres al Borde Que le recomiendo A la gente Que vaya a YouTube Y lo vea A mí me parece Un buen programa Donde Muchas mujeres Hablan de sus éxitos Y de sus logros Y de cuántas películas Hicieron Y cuánto dinero ganaron Y cuando llegan A los 40 Dicen No tengo un compañero No tengo un hombre Con el cual formar familia O si Tengo mis hijos Pero soy madre soltera Y el tener un hombre Que te ame al lado Es una cuestión De alta Importancia Crece ahorita Se enamora De otra muchacha La embaraza Se casa Y cuando viene a ver Así que yo le auguro Éxitos a ambos Tanto a Sandra Que compartí con ella En el programa Sin filtro En dos bloques Que grabamos Me cayó muy bien Excelente profesional Muy hermosa Y Crece Un artista Al cual le auguro Mucho futuro Ojalá encuentre Una mujer Que le represente Más paz Hemos visto a Crece Muchos sonidos Con esto de su esposa Muchos sonidos Muchos cuestionamientos Mucha burla Y ningún hombre Merece eso Recuerda que para el hombre Lo más importante Es que se le respete No que se le ame El hombre no importa Que lo amen o no El hombre quiere respeto Distinto a la mujer La mujer quiere Ser amada Gracias por ver el video